Todos hablan de la lealtad, todos hablan de la lealtad Y nosotros somos la lealtad, así que que me vienen a hablar de la lealtad It's the one and only Eagle Double G You know I'm hopping with the D-R-E You know the West Coast is back for all you suckers So put something in it, put it in it, yeah Top dog, bite them all, yeah, I'm burning it up D-P-G-C, you should be turning it up C-B-T-L-B-C, yeah, we hooking back up And when they bang this in the club, baby, you got to get up Cause homies thug, homies, yeah, they giving it up Low life, your life, boy, we living it up Taking chances while we dancing in the party for sure Slip my girl a 44 when she cramp in the back door Chickens looking at me strange, but you know I don't care Step up in this mother, just a swank in my head Trick, quit talking, crib, walkin' you down with the sand Take a bullet with some grip and take the smoke on this jet Outta town, put it down for the father of rap And if you happen to get crack, trick, shut your trap Come back, get back, that's the point of success If you believe in the S, you'll be relieving your stress Da-da-da-da-da, it's the one and only Ego Double G Nootone, nootone Da-da-da-da-da, you know I'm mobbin' with the D-R-E Yeah, yeah, yeah Da-da-da-da-da, it's the one and only D-R-E Dr. Dre, love, fucken Da-da-da-da-da-da, you know I'm mobbin' with the D-O-Double G Es que cerca de mi casa vive una piba que por cinco mangos se chupa la pinga Yo la conozco desde muy pendeja, por eso no me cobra si quiero tocar sus tetas Ella vive a dos casas de mi puntero, por eso cuando voy a comprar paso la veo Ella me dice, chico, invítame a fumar que ese rico No te asustes por lo que te cuento, pero en mi vecindario todo esto es cierto Todos tienen fierro, chuta, tienen miedo, entonces tiran sin preguntar primero Y esquivando balas con mi bicicleta voy a casa de mi puntero a buscar mi hierba Él tiene ese paso rico que cuando lo fumo, quiero mi chino Y cuando salgo estoy atento, porque esos putos siempre se están escondiendo Los azules me persiguen porque fumo marihuana y yo los mando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!